Hola, en primer lugar, daros la bienvenida a todos aquellos que habéis acudido a esta cita online sobre los grados de Mondragón Universitat de A. Para empezar, unas aclaraciones. A partir de este momento y durante toda la sesión vais a poder realizar todas aquellas preguntas que sean de vuestro interés. En la caja que aparece en la parte baja de la pantalla vais a poder escribir las preguntas que aparecerán ordenadas cronológicamente en la columna que tenéis aquí en esta zona. Dicho esto, os quiero presentar a Miquel Mesonero, coordinador académico de la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitat de A. Bueno, te voy a proponer que nos pongamos por un momento en la piel o en el lugar de un alumno que el año que viene tiene que dar el salto a la universidad. Es un momento importante, una toma de decisión importante y me gustaría que me comentaras que si esta persona está pensando en Mondragón Universitat de A, ¿qué aspectos debería tener en cuenta? Bueno, siendo como es difícil ponerse la piel de un chaval o una chavala de 18 años y teniendo en cuenta que cada uno puede tener unos criterios de elección diferentes, yo remarcaría básicamente tres aspectos. Por un lado, la profunda y estrecha colaboración que la universidad tiene con distintas empresas e instituciones. En segundo lugar, una metodología innovadora y avanzada. Y en tercer lugar, pues yo incidiría sobre todo en las distintas opciones de movilidad que puede tener este alumno. Al hilo de este primer aspecto que acabas de mencionar, que es la relación de la universidad con las empresas y las instituciones, que es algo por todos sabido, ¿nos puedes explicar en realidad cómo se visualiza esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esta relación? Bueno, como bien dices, yo creo que hay un hecho innegable, es que la universidad pertenece a la corporación Mondragón. Pero bueno, yo si fuese ese alumno, alumna de 18 años que está tomando la decisión respecto a qué va a hacer el próximo año, lo que me plantea es, bueno, ¿y esto en el día a día a mí qué me aporta? Entonces, yo incidiría en una serie de elementos. En primer lugar, todas las titulaciones de la universidad parten de las necesidades de la empresa, por tanto, desde el diseño de las titulaciones pues se tienen en cuenta las necesidades de dichas empresas. En segundo lugar, todas las titulaciones, todos los grados de la universidad tienen un componente práctico importante, que en función de la titulación pues varía, pero siempre con la practicidad como elemento clave del modelo educativo. En tercer lugar, todas las titulaciones y todos los grados tienen o bien prácticas o bien un proyecto fin de grado que se realiza obligatoriamente en empresa. En cuarto lugar, bueno, el hecho de estar cerca de las empresas lo que permite es que exista una bolsa de empleo pues que ayude al alumno y la alumna cuando finaliza en su proceso de inserción laboral. Y yo sí remarcaría un quinto aspecto que es el hecho de que la universidad es una cooperativa y como tal, pues los alumnos son parte integrante de dicha cooperativa y por tanto tienen la posibilidad de formar parte de los órganos de gestión. Comentabas que otro de los factores a tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión del salto a la universidad o en ese proceso de decisión es el de la metodología. Mencionabas unas metodologías innovadoras. Mondragón Universitatea, ¿qué nos ofrece en cuanto a metodologías innovadoras? ¿Qué es lo que podemos destacar? Sí, Suena, yo creo que aquí antes de hablar un poco de las características de esas metodologías innovadoras, sí es importante incidir en el hecho de que estas metodologías, esta innovación no depende de una iniciativa individual de un docente, un departamento, sino que son metodologías innovadoras que se aplican a lo largo de todo el grado. Entonces, ¿qué características tiene esta innovación docente que intentamos aplicar? Pues en primer lugar, un modelo muy basado en el desarrollo de las competencias, en la adquisición de las competencias más allá de los puros conocimientos, donde insertamos también competencias transversales, como puede ser el trabajo en equipo, como puede ser el liderazgo, etcétera. En segundo lugar, estaríamos hablando de un modelo de evaluación basado en lo que se llama la evaluación continua, donde entendemos o con el que entendemos que ayuda al estudiante en ese proceso adquisición de las competencias. Por otro lado, estamos hablando de una metodología muy orientada hacia la aplicación práctica y, por último, hablaríamos también de una formación con una vocación internacional muy clara. Al hilo de este tema de la internacionalización o la formación internacional, has mencionado que otro de los temas a tener en cuenta era el de la movilidad. Esta movilidad, esta internacionalización, ¿de qué estamos hablando? ¿De una estancia en el extranjero a lo largo de los cuatro años que puede tener un grado de duración o estamos hablando de algo más? Estaríamos hablando de algo más. Quiero decir, el ámbito, la posibilidad de hacer una estancia en el extranjero a través de programas Erasmus o de cualquier otro tipo, evidentemente existe ahí y animamos a nuestros alumnos a que salgan fuera como forma de vivir esa experiencia internacional. Pero, además, existe la posibilidad o bien de hacer dobles diplomas o, en su caso, de realizar los proyectos y las prácticas en el extranjero. No cabe duda de que es una oferta amplia y atractiva. Pero, cuéntanos un poco más cómo se visualiza todo esto. Es decir, ¿qué titulaciones ofrece Mondragón Universitatia que incorporan todos estos requisitos o estas características que acabas de mencionar? Bueno, Mondragón Universitatia, como bien dices, tiene un amplio abanico de titulaciones que las podríamos distinguir o clasificar en una serie de ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de las ingenierías, donde podríamos distinguir entre, por un lado, las ingenierías industriales y TICs. Por otro lado, el ámbito de las ingenierías de la salud. Y, por otro lado, en tercer lugar, estarían las ingenierías relacionadas con el ámbito de la energía. Por otro lado, tenemos también el ámbito de la gestión empresarial y el emprendimiento. Tenemos también el ámbito de las ciencias de la educación y la comunicación audiovisual. Y, por último, todo lo que tiene que ver con las ciencias gastronómicas. ¿Y todo esto dónde se puede estudiar? Actualmente, ¿dónde se encuentra Mondragón Universitatia? Bueno, Mondragón Universitatia ofrece sus titulaciones en distintos campuses. Las titulaciones de ingeniería se ofrecen en Arrasate, en Goyerri y en Donostia Aldea. Las titulaciones relacionadas con la educación y la comunicación audiovisual en los campuses de Arechabaleta y Escoriaza. Los grados vinculados a la gestión empresarial y el emprendimiento, aquí, donde ahora mismo estamos en Oñati y en Irún. El ámbito de las ciencias gastronómicas se imparten en Donosti. Y luego, por último, tenemos una sede en Bilbao donde, sobre todo, lo que se desarrolla es la formación vinculada al ámbito del emprendimiento y la innovación. Bueno, Miquel, hasta ahora hemos estado hablando de ese proceso de decisión, de qué grados elegir, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta, pero, bueno, este alumno, esta alumna ya han estado cuatro años con nosotros en la universidad y han terminado ese grado. ¿Qué posibilidades se les abren ahora, a partir de finalizar su grado? Bueno, bien, yo creo que una vez finalizado el grado, cualquiera que sea el que ha estudiado, básicamente podríamos hablar de tres posibles alternativas. La primera sería, la más natural, es incorporarse al mercado laboral a desempeñar aquella labor profesional para la cual ha estudiado. Tenemos otra alternativa y es la de continuar con los estudios a través de un máster universitario en el cual pueda profundizar, especializarse en alguno de los ámbitos que previamente ha desarrollado en el grado. Y luego tenemos una tercera alternativa que está vinculada con el ámbito del emprendimiento y con la posibilidad de desarrollar su propio camino empresarial. Me consta, además, Miquel, que cualquiera que haya sido el camino que hayan elegido han sido caminos exitosos los que han tenido estos alumnos. Y dicho esto, solo me queda darte las gracias y despedirnos. Es que ricasco, Miquel. Es que ricasco, sí. Y a partir de este momento lo que vamos a hacer es responder a todas esas preguntas que han ido entrando durante esta entrevista. Para ello, contamos con nosotros a los representantes de las cuatro facultades que a día de hoy componen Mondragón Universitat Ea. Miquel Estudio Miquel Estudio Miquel Estudio